Hola, ¿cómo están? Soy Lupita y hoy les voy a enseñar cuáles son los materiales necesarios para la decoración de galletas. Hay muchísimas cosas con las que yo te puedo decir que haría una galleta sin tener que usar muchísimos materiales, pero si tú vas a tener un negocio de galletas es necesario que vayas comprando poco a poco tus cositas, ¿ok? Te voy a comentar lo que para mí es súper indispensable, ¿ok? Descubrí unas duyas de una marca que se llama PME, que son muy bonitas y que tu manga pastelera no se te va a estar tapando y si quieres escribir el icing sale súper suavecito y me gusta muchísimo. Les voy a dejar la información abajo para que ustedes puedan ver donde yo las compré. Obviamente Amazon es el lugar donde puedes comprar casi todas las cosas. También Michael, Joan Fabrics, Hobby Lobby, puedes encontrar muchísimas cosas, ¿ok? Lo principal es que tengas una buena receta para tus galletas que a la gente le gusta, que no se rompan y que no estén tan caras. El royal icing también ya les puse varias recetas y si tú prefieres hacer tu royal icing usando polvo de merengue, mientras la calidad del polvo de merengue sea mejor, pues te van a salir más bonitas tus galletas, ¿ok? Yo uso uno que es de King's Arthur y está un poquito caro, pero las galletas te quedan muy bonitas, pero también las puedes hacer usando clara de huevo como te enseñé hace poquito, ¿ok? Entonces así como que los básicos son obviamente tu receta buena de galletas, tu royal icing, tus cortadores, me encantan los cortadores, ¿ok? Puedes tener de estos de metal como los que tengo aquí o puedes tener estos de plástico, estos son de una muchacha que se llama Sweet Sugar Bell que hace unas cosas hermosísimas y que puedes comprar sus cortadores y ahí mismo te da unas tarjetitas de cómo puedes decorar la galleta, como esta y también te da stencils, ¿ok? Los stencils les voy a decir para que son súper importantes, sobre todo si quieres vender galletas, ¿ok? Luego obviamente pues tu manga pastelera de estas que son desechables de Wilton, son buenísimas, si tú en tu país no venden o lo que sea, tú puedes hacer tu manga pastelera usando papel tangamino que luego les voy a enseñar cómo, esta es una manga pastelera aunque tú no lo creas, pero es muy práctica de hacer. papel pergamino lo vas a usar muchísimo para hacer transfers de royal icing, ¿ok? una cosa que a mí me encanta usar son, ay creo que no la tengo aquí, ok, es una botellita que es comprimible, ya no sé cómo se dice, pero que tú le puedes poner la duya aquí arriba y puedes poner el icing y me gusta porque puedes usar huyas de diferentes números, ahorita se los voy a enseñar, ¿ok? otra cosa que es súper importante es tener un buen color de, para pintar tu royal icing, ¿ok? me gusta mucho la marca Chef Masters porque también hace unos que son naturales y pues me gusta, mientras más naturales sean las galletas y tengan menos tóxicos, pues me gusta mucho más. entonces esta marca es súper buena, una cosa que es súper indispensable y que mucha gente no lo sabe es que tengas tu gel color blanco, ¿ok? les voy a explicar más adelante por qué, también me gusta la marca AmeriColor que viene en estos botecitos y que con poquito tienes y se pinta muy padre, esta es la marca que encuentras en Hobby Lobby que también es buena y obviamente pues los de Wilton también son buenos y hay muchísimos colores, ¿ok? si tú vas a hacer galletas decoradas un poquito más complicadas o así vas a hacer flores y otro tipo de cosas, si necesitas tener un buen número de, de duyas, ¿ok? a mí la que me encanta usar es la duya para hacer moños como esta, que ya ni se le ve el número pero les voy a dejar ahí, esta, 103, me gusta también esta que tiene muchos piquitos para hacer flores, pero bueno eso es, ya si vas a hacer cosas más complicadas, otra cosa que yo no puedo vivir sin ellos son los palillos, ¿ok? puedes tener palillos de todos los grosores y de todos los tamaños y te van a ayudar muchísimo, tanto como para destapar tus duyas, para quitar las burbujas de las galletas y esas cosas, una taza medidora de pocos mililitos es súper indispensable para que puedas siempre lograr la consistencia de tu royal icing, que siempre se...